Yo creo que cuando uno ve una necesidad, yo creo que es la oportunidad perfecta para ayudar y definitivamente yo creo que son en esas ocasiones que nosotros podemos servir con amor que es uno de los mandatos de Dios. Queremos hablar acerca de la historia de Chloe. Esta mañana me acompaña Eliette Castellón, organizadora del evento Bailatón a beneficio de la niña Chloe y también es tía de nuestra pequeña. Bienvenida. Muchas gracias Fría, bueno gracias en nombre de mi hermano Néstor Castellón, pues gracias por el espacio, ¿verdad? Eliette, seguramente algunas personas han visto en Facebook esta campaña Ayudemos a Chloe, una página en Facebook. Contanos, ¿qué fue lo que sucedió con Chloe? Bien, Chloe es una niña, hija de padres nicaragüenses, ¿verdad? Ella el día 19 de octubre, bajo el cuido de su niñera, cayó por accidente a la piscina. Ella estuvo alrededor de 10 a 12 minutos sumergida bajo el agua. Luego de cierto tiempo llegaron los paramédicos, gracias a Dios primeramente y a ellos que pudieron resucitarla. Hoy la niña está con nosotras. Bueno, desde ese día ella permanece en un estado de coma. ¿Desde el 19 de octubre? Desde el día 19 de octubre. Ella pues aún no reacciona desde el día domingo a este parte, pues ella ha empezado a abrir los ojitos, pero siempre en un estado de inconsciencia. No tiene conciencia aún. Ahora, ¿qué es lo que ella necesita para recuperarse? Bueno, ella necesita un tratamiento de rehabilitación. Actualmente ella está en un centro en Jacksonville, donde está recibiendo rehabilitación, terapia para los músculos, ya que los músculos están bien rígidos. Entonces, también necesita un tratamiento especial que se hace en Baltimore, es introducirla a unas cámaras de oxígeno donde hay oxígeno 100% puro, por cierto tiempo, para que el cerebrito se oxigene y así pueda empezar a, ¿cómo le puedo explicar? Para, tal vez decirlo, reaccionar. Ahora, ustedes, bueno, los familiares que viven en Estados Unidos, ustedes que están en Nicaragua, son de padres nicaragüenses, están realizando diferentes actividades para recoger una cantidad, ¿de cuánto? 400 mil dólares es el costo total. ¿Qué es lo que cuesta el tratamiento? ¿Qué es lo que cuesta el tratamiento? Ahora, acá en el caso de Nicaragua, ustedes que son familia, el papá de Chloe, van a realizar diferentes actividades. Así es. Contame acerca de este bailatón. Bien, la primera actividad que tenemos es el día de hoy, ¿verdad? Que van a estar, estas alcancías, van a estar en Metro Centro y en semáforo de Roberto Huembe. Van a estar los muchachos debidamente identificados con camiseta y la alcancía. Perfecto. El día 3 de diciembre, el día domingo, a partir de las 6 y media de la mañana, les hacemos la cordial invitación para que nos puedan acompañar en el Centro Comercial Managua. Tendremos el bailatón con los instructores Ariel Talavera, Julio Castro. Ellos nos van a estar acompañando. Y, pues, esta es la primera actividad que tenemos ahorita. Pero sí, habrán muchas otras actividades que igual esperamos contar con el apoyo del pueblo nicaragüense, que sabemos que tienen un buen corazón. Sí. Y que el Señor toca corazones, sabemos. Y estamos esperando, pues, llegar a la cantidad que necesita la niña para poder continuar con su rehabilitación. Estoy segura que sí. Yo confío muchísimo en Dios que cuando hay situaciones así, yo por eso dije que creo que es la oportunidad perfecta para ayudar y para servir con amor. Porque al final, para eso estamos en la tierra, ¿no? Para servir, para ayudarnos, para amar a los demás. Y sí me gustaría también que mencionara el tema de la página en Facebook. Me decías de que hay una página web, hay un espacio que ustedes crearon en el cual se puede donar en línea también. Sí, es una página, se llama GoFundMe. No sé si tienen el link. Sí, seguramente lo van a poner en pantalla. Ok. Desde esa página de Facebook, perdón, es una página donde pueden realizar donaciones a través de tarjeta de crédito. Es bien amigable la página. Pones el monto, tus datos y le das un clic. Así de sencillo. Así de sencillo. Perfecto. También ustedes tienen cuentas, números de cuentas para que la gente pueda hacer sus donaciones perfectamente. Si no, a través de esta vía también lo pueden hacer a través de las cuentas. Sí, tenemos dos cuentas, una en Córdoba y una en dólares en Bansempro. La cuenta en dólares es 1072-71014. Y en Córdoba tenemos 7605-04686. Están a nombre de Eliette Castellón. Ahí pueden hacer sus donativos desde un Córdoba más. En este momento cualquier tipo de ayuda cuenta porque la verdad que es dinero que no juntamos con él y lo necesitamos. Así es. De pronto la gente dice, no, pero es que yo quizás no tengo mucho dinero. Pero realmente con lo que puedan dar para que esta niña se pueda recuperar realmente es más que importante. Cada semillita que sea recibida se va a hacer recibida con mucha felicidad. Así es. Ahorita, como le mencioné, todo cuenta. Todo cuenta, todo suma. Y pues eso es lo que le estamos pidiendo a todos los televidentes, ¿verdad? Que nos puedan ayudar, que por favor nos apoyen, que cuando vean una alcancía hoy en la calle, que por favor, lo que sea, desde un Córdoba más, eso es cuenta. Así es. Y recuerden que los pueden encontrar en Facebook como Ayudemos a Chloe. Ayudemos a Chloe, los pueden encontrar para que puedan darse cuenta que si quieren leer un poco más de la historia, qué fue lo que sucedió, paso a paso, porque acabo de revisar la página y realmente ustedes han venido documentando qué es lo que está sucediendo, ¿no? Cuál es el paso a paso, el tratamiento, qué es lo que se necesita específicamente. Y por supuesto que van a tener todos los datos de cómo pueden donar, los números de cuenta también para que puedan donar. Y bueno, ya para finalizar, hacer la invitación a que todos puedan participar en este bailatón. Sí, es un bailatón. Como le dije, van a ser dos horas y media llenas de mucha diversión. Tendremos rifas, tendremos rifas, el apoyo de los instructores, vamos a estar muy bien acompañados. Entonces, lo esperamos este 3 de diciembre a partir de las 6 y media de la mañana. Desde las 6 y media de la mañana en el Centro Comercial Managua la invitación está hecha. Igual, si alguien quiere llegar a dejar su donativo, perfectamente pueden llegar. Ahí vamos a estar mucha gente trabajando a favor de la rehabilitación de Chloe. Los esperamos y tal vez alguna empresa que quiera darnos un donativo, ahí estaremos. Y tengan la plena seguridad que lo que podamos recaudar está directamente a las manos de los padres de Chloe. Claro, muchísimas gracias Elliot por acompañarnos realmente. Yo le invito que podamos ser parte de esta recuperación. Yo creo que esta niña va a tener un testimonio muy lindo porque aquellas personas que de pronto sufren cierto accidente o les cuesta el hecho de nacer, son personas que vienen a ser extraordinarias realmente. Nosotros, Frida, sabemos que Dios nos dio ya el primer milagro que es que la niña esté viva. Así es. Y sabemos que Dios nos va a cumplir el segundo milagro y es verla, que ella se levante de esa cama para dar la gloria y honra a él. Amén, amén. Elieta, así sea y que Dios les dé muchísima fortaleza a ustedes, a sus familiares, que les dé mucha paz. Que vos me decías, sus padres tienen mucha paz, no han renegado nada, al contrario, agradecen a Dios. Así que todo, unirnos a esta cadena de oración y por supuesto, si podemos ayudar, hay que hacerlo, señores. Porque como dice el dicho, hoy por ti, mañana por mí. Uno nunca sabe cuándo pueden suceder estas cosas y es muy importante el hecho de sembrar siempre. Así que, Elieta, gracias. Muchas gracias, Frida, muchas gracias. Nosotros con esto vamos a hacer un corte comercial y ya venimos con más acá en la revista de Solazones. ¡Suscríbete al canal!